Radio Andújar, la forma más cómoda de escuchar radio. Y más información que tenemos que ofrecerles. La intervención de Juan Francisco Cazalilla, portavoz de Adelante Andújar en el ayuntamiento de nuestra localidad. Ha comparecido con uno de los temas de los que más venimos hablando en los últimos días y que tiene que ver con las áreas logísticas en la provincia, y concretamente con el área logística que se planificaba para el entorno de la recta del Sotillo. Recientemente, y a raíz de una moción de Adelante Andalucía en el Parlamento, sale a relucir cuál es la guía de trabajo, la ruta que va a realizar la Junta de Andalucía con respecto a las áreas logísticas en Andalucía. Y para sorpresa de quienes presentaban la moción, sobre el área logística de nuestra localidad no hay nada, y sobre otras áreas logísticas en la provincia tampoco. El caso es que, bueno, ha habido determinados cruces de acusaciones entre el Partido Popular por un lado, Partido Socialista y Adelante Andalucía por otro, y las cosas están un poco encontradas, porque mientras el Partido Popular sostiene que durante los años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía no se ha hecho nada por el desarrollo de las áreas logísticas y por el desarrollo en concreto del área logística en Andújar, el Partido Socialista se encargaba, a través del responsable del área municipal de esta formación política, Antonio Sanz, de hacer una relación de actuaciones que se han llevado a cabo en todos estos años, una cronología de los hechos, y de igual manera, pero aludiendo especialmente a la moción de Adelante Andalucía en el Parlamento, lo ha hecho Juan Francisco Cazalilla. El punto de la referida moción, bueno, pues se refiere a continuar impulsando el desarrollo de la red autonómica de áreas logísticas y de transporte de mercancías con el objetivo de facilitar la sostenibilidad de las actividades logísticas, el intercambio modal y el transporte y distribución de mercancías de manera sostenible. Bien, pues ninguno de esos informes a los que hacíamos referencia, que fiscalizan en este caso lo acordado por la moción presentada por nuestro grupo político, menciona en absoluto ninguna, en las actuaciones que se van a llevar en los próximos tres años, ninguna de las áreas logísticas de Linares, de Bailén ni la de Andúja, ¿no? Actuaciones que estaban previstas por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía y que a día de hoy solo hace referencia a las áreas logísticas de Antequera, de Majarabique, en Sevilla, de Níjar, en Almería y el puerto de Algeciras, ¿no? Lo que quiere decir que el Gobierno andaluz, en este caso formado por el Partido Popular, por Ciudadanos, con el apoyo de Vox, no va a hacer nada o no tiene previsto ejecutar la área logística de la provincia de Jaén en esta legislatura, ¿no? Bueno, alguno de esos tres informes que recogemos, además, los hemos entregado a los medios de comunicación para que puedan verlo. Lo tengo aquí también en mi mano e indica, o en este caso no indica, nada respecto al centro logístico intermodal Andúja, que, como todos sabremos, está llamado a ser el corazón o el motor del desarrollo económico y social de nuestro municipio. En este caso, centrándonos un poco en esto, en el centro logístico intermodal de Andúja, el plan de ordenación del territorio de Andalucía, el POTA, y el plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte de Andalucía, el PISTA, del año 2007-2013, prevén la creación de este centro logístico intermodal en Andúja. En 2007, como todos recordarán, vamos a hacer una pequeña cronología de cómo han ido sucediendo a los hechos en vísperas de las elecciones municipales. Bueno, se nos presenta a toda la población, a bombos y platillos, tanto por el Partido Popular como por el Partido Andalucista, que no hay que olvidar, que es corresponsable de toda esta situación y que en ese momento formaban parte del Gobierno, eran los partidos que formaban el Gobierno local. Nos presentan un proyecto faraónico denominado Inno Bandújar, que estaba dotado con 1,5 millones de metros cuadrados en la denominada recta del Sotillo. Todos recordarán, en este caso, para el que no lo haga, aquí tenemos el vídeo donde se distribuyó ese proyecto faraónico, donde hubo una potente campaña de publicidad y donde, todos sabremos, no hace falta nada más que pasarse un poco por la recta para ver en qué ha quedado ese proyecto faraónico. Nosotros creemos que ese proyecto se ha convertido en un fraude, se convirtió en un fraude electoral, primero por lo irrealizable de todo ese proyecto y, en segundo lugar, por ese continuo enfrentamiento que el Gobierno municipal del Partido Popular y del Partido Andalucista llevó a cabo con la Junta de Andalucía, que era la Administración competente para el desarrollo de este proyecto, en combinación con el Ayuntamiento de Andújar. Bueno, ilusionaron la opinión pública al prometer la instalación de 500 empresas, de un terminal de ferrocarril, de pistas polideportivas, de palacios de congresos, de un centro comercial, de hoteles, de restaurantes, de carril bici… Y, bueno, insisto, no hay nada más que darse una vuelta por aquella zona para ver en qué quedó todo ese proyecto. En 2013, con la llegada, en este caso, de Izquierda Unida al Gobierno andaluz, la Agencia Pública de Puertos, APA, dependiente de la Consejería de Comercio, presenta por fin un estudio de viabilidad de la aerologística de Andújar, cuyas conclusiones presentan dos alternativas de implementación de ese centro logístico intermodal, y que considera como la mejor opción los terrenos que corresponden a los sectores 3 y sectores 4 de Inovandújar. Esta localización permitía la instalación logística de un centro integrado de servicios y de una terminal internacional, además de 30 hectáreas de suelo para parcelas logísticas de carácter patrimonial. Posteriormente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó el 19 de febrero de 2013 formalizar una revisión del plan Pista, nuevo Pista, del año 2020, que se aprobó en este caso el 27 de diciembre de 2016, mantiene los objetivos y las propuestas en materia de logística y de transporte, y, por consiguiente, estaba comprometido, planeaba seguir avanzando en el desarrollo de esta red logística en Andalucía. En Pista de 2020, el centro logístico de Andújar estaba previsto como centro de primer nivel, que formaba parte, formando parte, del nodo logístico de la provincia de Jaén, y, en este caso, el área logística de Andújar, bueno, pues se configuraría como una plataforma logística intermodal. El siguiente paso, el 10 de enero de 2017, se firma un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Andújar y APA para la promoción del área logística. En este acuerdo, el ayuntamiento tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones obligatorias para el desarrollo de este proyecto y tiene que hacer una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana para delimitar un sector apto para el desarrollo de este área logística que englobe los terrenos de los sectores 3 y 4. El 30 de agosto de 2017, mediante una orden del consejero de Fomento, se pone en marcha la elaboración y la tramitación del plan funcional, del famoso plan funcional para el establecimiento del área logística de interés autonómico de Andújar, a cargo de la Agencia Pública de Puerto de Andalucía. Una vez elaborado ese proyecto de plan funcional, el 13 de marzo de 2018, APA abre un periodo de información pública, de consultas y alegaciones. Este periodo de estudio de alegaciones presentada, la APA aprueba, transcurrido este plazo, APA aprueba el plan funcional del área logística de interés autonómico, con una inversión de 19 millones de euros, estimándose la adjudicación de la obra de la primera fase por un importe total de 6 millones de euros en 2020. Estamos hablando de octubre del año 2018. En el mismo mes de octubre del 2018, se convocan a elecciones al Parlamento de Andalucía, quedando pendiente la aprobación definitiva de este plan funcional, que es el siguiente paso que tiene que dar la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del centro logístico intermodal. Los nuevos resultados electorales arrujan un nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, conformado por el Partido Popular, con el apoyo con el co-gobierno de Ciudadanos y el apoyo externo de la ultraderecha de Vox, y la Consejería de Fomento, en este caso, pasa a manos del Partido Popular. De eso hace ya casi dos años, un año y medio, y la Consejería de Fomento, a día de hoy, nos ha dicho los motivos por los que no está aprobado el plan funcional de la logística de Andújar y por qué no se menciona nada de las áreas logísticas de Linares, de Bailén y de Andújar en los informes trimestrales que envía al Parlamento. Recientemente, el 28 de mayo, el Pleno de Andújar aprobamos por unanimidad el documento inicial de la modificación necesaria, que se firmó por parte del Ayuntamiento de Andújar y de la Junta de Andalucía, la modificación necesaria del PGOU y el Estudio Ambiental Estratégico, para someterlo a información pública, a un periodo de exposición pública, donde se pueden hacer consultas, requerimientos y demás, todo ello por el plazo de un mes. Y que, una vez transcurrido, permite localizar esa área logística intermodal en los sectores 3 y 4 del Polígono Industrial y Nueva Andújar, del suelo urbanizable y ordenado por el PGOU. A estos efectos se modifica la clasificación y uso del suelo, integrado el ámbito en un solo sector de suelo urbanizable, ahora denominado PL01, lo que antes eran los sectores 3 y 4, ahora se llama PL01, con un uso global industrial, ¿no? El centro de transporte de mercancía, de esta forma, por parte del Ayuntamiento de Andújar, podemos decir que hemos cumplido con el convenio y con los requerimientos que nos se nos hacían por parte de la Agencia Pública de la Agencia de Puertos de Andalucía. Por lo tanto, creemos que, dadas las circunstancias por las que el Gobierno de la Junta de Andalucía se está poniendo de perfil o está echando balones fuera con las áreas logísticas de la provincia de Jaén, nos vemos obligados, en este caso por parte de la Fuerza Política de Adelante Andalucía y de Adelante Andújar, a presentar una serie de iniciativas para obligar, en este caso, a la Consejería de Fomento a manifestarse sobre el presente y el futuro de la área logística de Linares, de Bailén y de Andújar. Insistimos, este proyecto es fundamental, vital para el desarrollo económico y social del municipio de Andújar y de toda la comarca. Por lo tanto, nos vemos obligados, ante la pasividad del Partido Popular, de Ciudadanos y también, hay que decirlo, de Vox, de llevar a cabo una serie de actuaciones reivindicativas en lo político y también, por supuesto, de movilizaciones en la calle para tratar de presionar a la Junta de Andalucía, o al menos que diga cuáles son sus intenciones con respecto al centro logístico intermodal de Andújar y el resto de nudos logísticos de la provincia de Jaén. SABOREA UNA RADIO ESPECIAL CONCEBIDA EN EXCLUSIVA PARA TI RADIO ANDOJAR